Hola, soy Novel. Hola, soy Novel. Este es nuestro primer video y no sabemos qué hacer. Los vamos a presentar. Bueno, yo tengo 14 años. Bueno, yo tengo 12. Bueno, somos primos. Somos primos. Y bueno, estamos haciendo estos videos porque nos inspiró mucho la Soy Germán y un crack Julián Serrano. Que te bancamos. Si miraste el video, es para vos. Bueno, le agradecemos a nuestra familia. A nuestra... A nuestra firmadora, Juliana. Juliana Gatti. Bueno. Después cuando termine el video la vamos a dejar escribiendo el Face. Bueno, el Face mío y el de él lo vamos a dejar abajo en la descripción del video en el ShowTube. Y la vamos a dejar en el Face también. Y el Asco. Ah, yo voy a dejar Twitter. Y bueno, yo le dejan Twitter. Y no sé qué más decir. Ah, y cada vez que vamos subiendo videos, tienen que comentar de qué... Querés que hablemos el próximo video. Bueno. Si te gustó, dale el me gusta. Y si no te gustó, también dale el me gusta. Y suscribite porque nos hace mucha falta. Chau.